Bueno, el día ha amanecido con lluvia, ¿otro problema más añadido a esta etapa tan dura, tan dura como tú vienes señalando? Bueno, un problema o una ventaja, nunca sabemos, ¿no? Sí, la verdad que es un día, yo creo que va a estar todo el día así, va a haber chaparrones, se secará, no sabemos cómo está la última bajada especialmente, que es realmente complicada. Pero bueno, bien, yo creo que tenemos un día muy bonito de ciclismo, desde el principio va a ser una batalla grandísima, ayer ya lo fue, pues hoy incluso más por la dureza del recorrido y vamos a ver qué tal le responden las piernas, hoy es un día importante. Alberto, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿El encadenado de puertos, el descenso del último puerto con la lluvia posiblemente? ¿Las sensaciones? Únicamente las sensaciones, yo creo que los puertos me van bien, la bajada sinceramente tampoco es una cosa que me preocupe realmente, yo creo que al final ahí depende cada uno de los riesgos que quiera tomar. Que toma más riesgos, pues puede pasar lo que pasó desafortunadamente para Alejandro o para algún otro corredor en la contra de lo del primer día, entonces ahí es donde tú tienes un poco que evaluar y tomar la decisión, ¿no? Entonces en ese sentido no me preocupa mucho. Hasta hoy has ido tranquilo, reservando, intentando no tener ninguna caída. Hoy, si llegara el momento, es el día de tomar esas, no sé, intentar tener un poquito más de valentía y no tanto cuidado cuando llegue a la bajada. Bueno, evidentemente hoy es un día en el cual hay que estar delante en todos los sentidos, tanto en las bajadas como en las subidas y tomar decisiones, lo único que bueno es como hablamos, hay veces que sobre el momento, sobre la propia, como esté la carretera, es la decisión que tienes que tomar. ¿Hoy alguno puede decir adiós al tour? Sí, 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 sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias.